Este programa es presentado por Arte Patio, ambientación y buen gusto para tu espacio exterior Ex Office, soluciones ejecutivas inteligentes Los Rockets Gourmet, donde la comida también es tradición Gran Pollo, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela Pretty Kitty Shield, protección Belleza y diseño Beirut Doral Restaurant, auténtica comida libanesa Pure Sprayer, alta tecnología al servicio de la protección de tu salud Barbecue 58, Our Grill, Our Rule Tanto Vital, la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago Desde el exterior de servicios médicos en Venezuela Gas Machado Ford, tu dealer Ford de confianza en Jallalía Búsqueda y diseño Búsqueda y diseño Búsqueda y diseño ¡Suscríbete al canal! Porque si usted está bien informado, usted puede tomar las mejores decisiones. Por eso, le invitamos a descargar nuestra aplicación para dispositivos móviles, la aplicación EVTV. Y también a conectarse con nuestra página en internet www.evtv.online para que tenga usted acceso a los contenidos que debe conocer y también para que se conecte con nuestra programación, nuestra programación 24 horas al día sin interrupciones en www.evtv.online. Y llegamos al 1 de diciembre. Le quedan 31 días a un 2020 que ha sido harto complicado, harto difícil. Y no solo para los venezolanos, para el mundo entero, por la situación que ya conocemos. A pesar de que cerrando el año, las noticias con relación a varias vacunas, no a una, a varias vacunas para el COVID-19 están en pleno desarrollo, el laboratorio Moderna solo espera que la Agencia Federal de Drogas y Alimentos, FDA, por sus siglas en inglés, dé la aprobación para iniciar la distribución de la vacuna y esperando que los CDC, los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, voten para saber por dónde se comienza la distribución. Pero eso no quita que haya sido un año muy difícil. Pero todos aquellos que incluso perdiendo algún familiar o habiéndose visto en una situación adversa, si hoy están de pie, yo creo que hay que levantar la vista al cielo. Nosotros hoy, en este programa, vamos a estrenar nuestro mensaje navideño. Y qué difícil, más adelante les voy a hablar de eso, qué difícil hacer un mensaje para una época que se supone que es de alegría, de parranda, qué difícil es hacer un mensaje, pero cuando le consigues el verdadero sentido al corazón de los seres humanos en épocas como la Navidad, entonces puedes elaborar un mensaje y nuestros amigos de EBTV, la gran familia de EBTV, pudo lograr un mensaje navideño bien hermoso para todos ustedes. Vamos a comenzar el programa. Más adelante les voy a mostrar el mensaje navideño y lo vamos a celebrar juntos. Yo no tenía previsto comenzar el programa, al igual que me pasó en el día de ayer, con este personaje, pero se han hecho viral estas imágenes y este sonido en las redes sociales y en casi todas las televisoras, incluso en las televisoras angloparlantes. Veamos. Frente de esta batalla, yo sé que es así, yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito y va a decir en la casa, epa, a levantarse con la diana carabobo porque hay que ir a votar. Claro, y al que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. Ya lo dijo todo. Este delincuente, este narcotraficante, este malandrito de siete suelas con mucho billete guardado en un cuarto porque no hay banco que le reciba la plata que se ha robado producto de sus actividades criminales, amenaza al pueblo venezolano que el que no vota no come. Carajo, bastante que se dijo. Estos tipos necesitan a los pobres para manipularlos con lo más sagrado que es el alimento, que es la vida. Ese es el talante del régimen que ha venido gobernando a Venezuela desde hace 20 años. El que no vota no come. Esa es la amenaza de este delincuente, de este malnacido, de este tipo que no merece haber nacido en Venezuela. El que no vota no come. El que compra drogas sí, ¿verdad? Tus clientes sí. El que malandrea, ese sí come. El que roba a quienes tienen hambre, ese sí come. ¿Verdad, Diosdado? ¿Verdad que sí? ¿Qué débil fue el COVID-19 que no se lo llevó? Sí. Yo sé que muchos se estarán persinando diciendo, ay, no se le puede desear la muerte a nadie. A un animal como este, sí. Pero no, es mejor que esté vivo para que se ponga la braguita anaranjada, para que le pongan la cadenita en el tobillo izquierdo, en el derecho, amarrado en la cintura y le haga juego con las pulseras. Porque eso es lo que merece este delincuente que amenaza al pueblo diciéndole que el que no hace lo que a ellos le da la gana, no come. El que no debería comer es él. Y debería comer lo que ustedes saben, el coprófago de Diosdado Cabello. Y toda su parentela, porque él, su mujer y sus hijos, todos eran unos patas en el suelo que no se hicieron a base de trabajo. Se hicieron a base de robar al pueblo venezolano. Se hicieron a base del narcotráfico, del tráfico humano, del tráfico de oro, de robar y robar y robar. Se quedan absolutamente verdes aquellos corruptos de la Cuarta República que también merecieron cárcel frente a estos sinvergüenzas. Es por eso que hay que sacarlos. Es por eso que hay que dejarse de la pendejada de no me gusta esta parte de la oposición, pero si me gusta esta. ¡No! Hay que convertirse en un solo bloque para sacar a estos tipos que no merecen estar en el suelo venezolano. ¿Hasta cuándo? Si no votas, no comes. El pueblo de Venezuela se merece una amenaza como esa. El pueblo de Venezuela se merece que un tipo como Diosdado Cabello le amenaza que tiene que levantarse el domingo bien temprano a ir a hacerle comparsa a un payaso como Nicolás Maduro y si no lo hace, no come. Pónganse la mano en el corazón. Todos los venezolanos, pónganse la mano en el corazón. Toda la dirigencia política, todas las de un lado y las de otro. Las que le gusta Guaidó y las que no le gusta. Las que le gusta María Colina y las que no le gusta. Las que le gusta Capriles y las que no le gusta. El que le gusta Leopoldo y el que no le gusta. Y díganme, si no hay que sacarlos ya. ¿Lo quieren así? ¿O más claro? ¿Lo quieren así?